¿Qué pasa jóvenes curiosos? Después de años y años de ver cientos de documentales, programas de televisión y millones de imágenes y videos en internet, aún hay cosas que siempre nos sorprenden. Quizás sea porque somos más de 7 mil millones de personas, y con el acceso inmediato a internet podemos encontrarnos con literalmente cualquier cosa en todo momento. Desde videos satisfactorios super interesantes que seguro nunca viste, hasta imágenes de la naturaleza con una explicación detrás que te sorprenderá. Y aunque pienses haberlo visto todo, siempre hay cosas nuevas, y para eso está Sr. Curiosity. Por este y por mucho más, estas son 20 cosas que verás por primera vez en tu vida. 1. Estamos acostumbrados a ver imágenes censuradas cuando aparecen desnudos o algo fuera de lugar, pero nunca hubiéramos pensado en censurar una hermosa roca de la naturaleza. Bueno, lo que ocurre acá es que unos especialistas en minerales adquirieron una roca de turmalina verde, el cual es un mineral bastante costoso que suele encontrarse en África. Y luego de un gran proceso muy delicado y complejo, lograron cortar el mineral de una manera muy específica para que genere este gran efecto visual a simple vista. En donde, sí, tus ojos no tienen ningún problema, sino que simplemente la luz refleja de una manera muy particular, dándonos este efecto de censura en el mineral. Mejor vístase, señora roca. 2. Siendo tantas personas en el mundo, era más que obvio que no todos íbamos a tener los mismos intereses y gustos, aunque creo que este señor fue un poco lejos al querer convertirse en una cabra. Eh, sí, esto no es broma. Este señor se colocó un traje que le permite caminar y sentirse toda una cabra, aunque si vemos detalladamente nos encontramos con que este está utilizando un casco, porque, sí, aunque se crea una cabra humana no es tan tonto y se protege de posibles cabezazos de estos curiosos animales. 3. El ser humano ha ido acumulando distintas cosas de las civilizaciones pasadas, y una a la que más aprecio le tiene es al arte. Los grandes artistas de antes realizaban obras increíbles, que por suerte varias de estas las logramos mantener en los museos hoy en día. Pero cuando comienza a haber más tecnología en el ambiente, uno de los grandes miedos es que se pierda un poco toda esta cultura del arte. Y sobre todo, después de ver este programa, pintar como si fuera Van Gogh en menos de un minuto. Lo que estamos viendo es un programa llamado Gaugan, que fue desarrollado por NVIDIA, y simplemente lo que hace es convertir nuestros básicos bocetos y dibujos en grandes paisajes que tranquilamente podrían ser expuestos en galerías de arte. 4. Durante años hemos estado investigando acerca de la teoría de la evolución y la relación que tiene el ser humano con los primates. Y aunque en algunas películas con el planeta de los simios se exageren un poco con la inteligencia que podrían llegar a tener algunos de los primates, tenemos que saber que estos animales son muy inteligentes y no es en la coincidencia que hayan sido otra rama de nuestro origen. Y en este video logramos ver a un chimpancé que no solo se entretiene con un celular, sino que él mismo está interactuando con las fotos, al igual que lo haría cualquier persona. 5. La naturaleza es única y siempre nos está sorprendiendo con especies muy extrañas. Y en este caso, aunque hayas visto ratas o ratones normales, seguro que nunca viste un ratón canguro. Este roedor tan curioso lleva ese nombre por sus poderosas patas traseras y la efectividad que tiene a la hora de escapar de algunos depredadores. En este video se ve como en una noche que parecía tranquila, va a tener que saltar y batir a una serpiente de cascabel en plena oscuridad en el desierto de Arizona en Estados Unidos. Eso estuvo cerca, Timmy. 6. Aunque podamos caminar, para poder trasladarnos a mayores distancias utilizamos distintos tipos de transporte y luego de los autos y los aviones, uno de los transportes más históricos que utiliza el ser humano son los barcos. Hoy en día, muchos barcos dejaron de ser simplemente un medio de transporte y se convirtieron en grandes ciudades flotantes en donde las personas pueden pasar unas buenas vacaciones mientras navegan por el océano. Aunque el problema es cuando ocurre esto. Lo que estás viendo es un crucero que no deja de balancearse de un lado hacia el otro, causando graves problemas. Y todo se debió a que la nave había perdido energía en las unidades que se encargan de estabilizarlo y además al estar en un mar bastante tormentoso, esto se volvió completamente un desastre. 7. La naturaleza puede ser tan asombrosa como intimidante y uno de los más claros ejemplos es el mar. Lo que puede ser extremadamente relajante y alegre puede convertirse en un verdadero infierno en el medio de una tormenta o un tsunami. Y aunque todos hayamos visto las olas de un mar normal, no creo que todos hayan visto las increíbles olas que hay en Nazaré, Portugal. Aunque todavía no entiendo cómo, hay cientos de surfistas que todos los años arriesgan su vida para poder surfear las olas más grandes del mundo. Porque sí, lo que estás viendo no es un tsunami. Son simplemente olas masivas que se forman por las características tan extrañas que tiene el fondo del océano en esa zona costera. 8. Todos aquellos que tuvimos o tenemos mascotas, alguna vez tuvimos que ir a una veterinaria o una tienda de mascotas a comprar alimento o alguna otra cosa. Pero estoy seguro que aunque hayas visitado muchas tiendas, nunca te encontraste con un dueño llevando a su camello a elegir su propia comida o sus juguetes. Eh, sí, esta tienda llamada PetSmart no solamente es increíblemente grande, sino que además te permite entrar con tu mascota siempre y cuando puedas controlarla y esta pase por la puerta de entrada. Por lo que un ciudadano de Michigan, Estados Unidos, tuvo la gran idea de ir con su camello a hacer las compras, dejando a todo el mundo bastante impactado. ¡Cuidado con la joroba, camellín! 9. Como sabemos, el esqui es un deporte muy divertido, pero también puede ser bastante peligroso si se practica en ciertos ambientes. Y en este caso nos encontramos con un grupo de esquiadores que tuvieron la idea de subir con un helicóptero a uno de los montes más altos de la Columbia Británica en Canadá. El problema es que luego de unos saltos exitosos, uno de los esquiadores tuvo la mala suerte de ser arrastrado por un gran bloque de nieve que se enlizó y provocó una pequeña avalancha, lo que hizo caer desde una gran altura a nuestro esquiador. Aunque por suerte no tuvo ninguna lesión o herida por la caída. Solo un video súper interesante. 10. Las civilizaciones a lo largo de la historia han ido dejando grandes monumentos a estructuras que perduran en la actualidad, lo que nos permite entender algo más de su cultura. Y aunque estoy seguro que ya viste las pirámides de Egipto, las ruinas de Machu Picchu y alguna que otra estructura más, seguro que nunca viste cómo se ven los enormes geoglifos del desierto de Atacama de diferentes perspectivas. Estos masivos dibujos fueron hechos hace cientos de años simplemente mediante la colocación de rocas o bien a través de diferentes capas de arena y tierra generando contraste. Es increíble cómo desde el aire se ven perfectamente, mientras que cuando estamos sobre estas en la tierra no podemos verlas. Creo que fueron los aliens. 11. Cada vez que vemos una película en donde nuestros protagonistas viajan a otros planetas en el espacio exterior, nos encontramos con ambientes súper extraños, con formaciones naturales y colores que no parecerían existir en nuestro planeta Tierra. Pero a unos jóvenes de Estados Unidos se les ocurrió filmar una película en los ambientes más extraordinarios y únicos que presentaba su país. Todo se filmó a través de un dron y sí, estamos viendo a un hombre disfrazado de astronauta justamente porque la película buscaba mostrarnos cómo nuestro increíble planeta contaba con lugares y paisajes que pareceríamos estar buscando en otro lugar del universo. 12. Todos hemos visto alguna vez una ardilla y seguro que todos hemos visto un aguacate o una palta en alguna comida. Pero quizás no todos hayamos visto alguna vez una pequeña ardilla disfrutar de un sabroso pedazo de palta. Eh sí, además por si esto ya no era lo suficientemente tierno, el casco hecho de la cáscara le da aún más ternura. Y si tienes auriculares puestos, este video se vuelve mucho más satisfactorio al escuchar la manera tan ASMR que tiene de comer este animalito. ¡Ay, qué tierno! 13. A lo largo de la historia, la joyería ha sido muy importante en las personas y hoy, con toda la tecnología que tenemos, en lugar de llevar los clásicos anillos de oro o plata, algunos prefieren llevar algo más tecnológico y moderno. Y así es como se ve un anillo luminescente. La empresa que se encarga de hacerlo se llama My Secret Wood y aunque comenzó haciendo anillos de madera con resina formando diseños muy satisfactorios, hace poco lanzó esta línea en donde lograron trabajar con un material que almacena la luz para luego brillar por la noche como si fuera el anillo del Hobbit. 14. La gravedad, el magnetismo y otras cuestiones de la física son súper interesantes y aunque muchas personas piensen que los imanes solo sirven para mantener tus anotaciones pegadas o para hacer un lindo souvenir de un destino turístico, se equivocan. Hace unos años, el magnetismo está siendo muy importante para los medios de transporte, ya que permite alcanzar altas velocidades y detener objetos casi inmediatamente sin fricción de materiales. Y este video es simplemente increíble porque aunque lo mire cientos de veces, me sigue sorprendiendo como el imán que viene con movimiento, al encontrarse con otro imán con una polaridad determinada, se pausa inmediatamente, como si se hubiera chocado contra un campo de fuerza. ¡Cuidado con esas balas, Neon! 15. El hierro es uno de los metales más duros y más pesados que existen, y un clásico yunque de hierro mientras que se hundiría sin problemas en el agua, cuando intentamos sumergirlo en un recipiente con mercurio en estado líquido, increíblemente flota. Y no, no hay ningún truco de magia. Lo que ocurre es que el mercurio es mucho más denso que el hierro, por lo que no logra hundirse. 16. En el mundo cinematográfico de Hollywood, nos hemos encontrado con distintas películas en donde había animales espías, lo cual parecía en ideas bastantes estúpidas, hasta que en Noruega un grupo de guardacostas se encontraron con una beluga que estaba equipada con cierta tecnología, lo cual generó bastante controversia ya que se supo que era parte de unas operaciones militares del ejército ruso. 17. La mayoría de nosotros solo vimos volcanes activos en películas y videos, ya que hay muy pocas personas que viven en zonas volcánicas activas. Pero en lugares como Hawái, hay zonas costeras en donde constantemente influyen ríos de lava. Y un fotógrafo llamado Andrew Studer tuvo la gran idea de filmar como la lava golpea con gran violencia en las costas de la isla en el medio del Pacífico. Además, no solo nos regala estas imágenes tan satisfactorias y peligrosas, sino que además nos permite ver el enorme tamaño que tiene este río al tener el dron en comparación. 18. La naturaleza es increíble y muchas veces nos muestra imágenes que impactan a más de uno. Lo que parecería ser una simple comida de un leopardo se convierte en una gran situación cuando aparece la mamá tejón para defender a su cría. Estos animales son conocidos como tejón de la miel y aunque no sean indestructibles, son conocidos por hacerle frente y defenderse de los depredadores más letales. Es más, son tan pero tan valientes que en el 2002 logró ser reconocido por el libro de los récord Guinness como el animal más valiente del mundo. ¡Qué valiente, señora tejón! 19. La naturaleza es única y siempre nos está sorprendiendo. El problema es que aunque a veces nos sorprende para bien, otra vez se logra dejarnos impactados con algunos desastres naturales. Y una de las cosas más curiosas que suelen ocurrir en terrenos húmedos son los llamados cráteros o cabones, en donde literalmente se cae la tierra dejando gran agujero en la superficie. Y en este video se logra entender a la perfección cómo es que ocurren estos eventos, en donde principalmente un río subterráneo erosiona la tierra, generando un gran agujero que luego va a hacer caer la superficie. 20. Los volcanes son una de las formaciones más increíbles que pueden darse en los planetas y aunque puedan darnos espectáculos nocturnos tan increíbles como este, en donde un río de lava se mezcla con rocas que salen disparadas junto con una gran tormenta eléctrica, tenemos que saber que son increíblemente peligrosos y que debemos tener mucho cuidado. Antes de irme, déjenme saludar a unos suscriptores. Primero que todo, un gran pero gran saludo para Almon372, otro saludito para Eulier Hernández, también le mando un gran saludo a Sarek Silva, otro saludo para Durnal, luego voy a ir saludando a Genedill Shino, y ya por último le mando un gran saludo a José Susano, otro saludito para Iniesta Bordavera, y el último saludo se lo va a llevar el crack de Matías Rodríguez Rodas. Ahora sí, dejen su like, comenten todo por realmente todo lo que quieran, no olviden de compartir el canal y el video con sus amigos, así que haré besos más en Sr. Curiosity. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para no perderse ningún video nuevo. Yo soy Sr. Curiosity.